Seguimos aquí en Revista Jalisco y vamos a conocer la labor que tiene la Asociación Civil Nuevos Modelos de Filantropía. Nos acompaña esta mañana Carla Arechiga. Bienvenida, Carla, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Filantropía es ayudar. ¿Ustedes de qué manera ayudan? Y me llama la atención nuevos modelos. ¿Por qué nuevos modelos? ¿De qué manera ayudamos? Somos una asociación de segundo piso, es decir, gestionamos recursos para otras asociaciones civiles. Nuevos modelos porque buscamos hacer nuevos proyectos. No generar recursos de la manera tradicional. Nosotros trabajamos mucho con el arte, hacemos proyectos sociales y en ellos buscamos innovar toda esta cultura, la cultura de la filantropía. El año pasado estuvimos apoyando al Hospital Civil de Guadalajara y los niños hicieron un dibujo en blanco y negro, el cual llevamos a gran formato y artistas locales reconocidos lo intervinieron. Digamos, le pusieron color. El proyecto se llamó Color de una Vida. Y esto fue para entregarle a un, en este caso que sería el donador, nosotros ya lo llamamos un compradonar, porque está comprando una obra de arte, pero a la vez está aportando también para las asociaciones. Que son muchas las asociaciones que hay, dedicas a niños con cáncer, a mujeres, temas también ambientales. Ustedes no quisieron agarrar un tema, quisieron ayudar a estas asociaciones. No es difícil decir, voy a ayudar ahora a esta asociación, voy a ayudar a esta... Y se acercan con ustedes a mí. Sí, sí, se acercan varias personas, pero buscamos que sean proyectos con gran impacto social, que trasciendan. Y, por ejemplo, este año estamos apoyando a Cori. Es para la compra de una máquina que detecta los neurotransmisores, porque son niños con problemas neuroesqueléticos. Y neuromúsculos esqueléticos, perdón. Y, bueno, estas personas son de bajos recursos, acuden a Cori, les hacen un diagnóstico, pero no era un diagnóstico tan certero. Y con esta máquina, digamos que sí, van a poder empezar a canalizarlos al área adecuada. Y el impacto son alrededor de 300 niños mensuales, ¿no? Tienen que presentar cada asociación un proyecto. Un proyecto. Justificarlo y después ustedes le dan un seguimiento. A ver, dimos esta cantidad, ¿de qué manera está funcionando? ¿Lo están aprovechando? Sí, así es. Hacemos una especie de auditoría. Pero no auditoría, sino más bien como una vigilancia del buen funcionamiento. Obviamente, en este caso también tratamos de que haya un especialista que pueda operar la máquina, cuánto va a costar los insumos y demás. Tratamos de cuidar todas esas partes. Y como somos niños con problema en neuromúsculo esquelético, este año trabajamos con escultura. El año pasado fue pintura y este año fue escultura. Ahorita nos decías de estos dibujos donde se sumaron artistas. Sí. ¿Qué pasa con los empresarios, con la iniciativa privada? ¿También le tocan la puerta a ellos? Sí, claro. De hecho, ellos son nuestra principal fuente porque hay gente muy generosa. Hay algunos que nos dicen, no, no queremos salir en cuadro, no queremos ni que nos menciones como patrocinador. Y ellos aportan. Realmente, ellos son los que nos impulsan porque nosotros no gestionamos recursos directamente. O sea, no entra nada a nuestra asociación. Nosotros lo hacemos... ¿Solamos el enlace? Así es. Solamente hacemos el enlace y la gestión. Ahorita, ¿en qué están trabajando? ¿Quién va a ser la próxima asociación civil a la cual van a ayudar? Eh, el EVARE. Hay un proyecto... ¿A qué se dedica? A crear grandes orquestas, pero va a colonias de bajos recursos. A los niños les cobra una aportación módica, digamos, al mes. Y aparte, les subsidian la compra del instrumento. Y, bueno, les enseñan música, crean grandes orquestas. Pero también a las familias, ¿no? Entonces, empiezan a integrar familias y niños. ¿Ya saben cuánto recurso es lo que necesitan? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo les va a llevar juntar ese dinero? Sí, pues es... Yo creo que casi un año. Y es un proyecto grande. Es un proyecto de más de tres millones de pesos. Tres millones de pesos. ¿Cuántas personas involucradas en esta asociación en la que estás? Es un consejo. Son empresarios, casi todos. Yo la dirijo. Y, bueno, hay gente de staff. Alrededor de diez personas, más o menos. Es una satisfacción cuando llegan esos recursos, cuando van y se entregan. Claro, claro. Hablas de empresarios, de artistas, la sociedad en general. ¿Cómo se puede sumar también a esto que están haciendo ustedes, a esta tarea? Bueno, nosotros tenemos, generalmente en redes, anunciamos el proyecto que estamos apoyando. Hay proyectos de, digamos, de un tiempo de seis meses a un año. Y hay proyectos de un mes que nos dicen, oye, apóyanos con esto. Por ejemplo, nosotros cuando conocimos a Elevare, los apoyamos para un concierto que tenían en el Teatro de Goyado. Y nos estaban solicitando cosas mínimas. Y, no sé, este año también vamos a colaborar con Antoine, Antoine Moumet, que es un fotógrafo francés. Y él tomó doce fotografías de Guadalajara, de los lugares icónicos. Tenemos Minerva, Teatro de Goyado, Rotonda de Jaliscienses Ilustres, porque ya no se llama Rotonda de los Hombres Ilustres. Y, bueno, esta exposición va a ser el 9 de octubre. El 9 de octubre. ¿Público en general puede asistir? Sí, público en general. ¿Habrá una...? Están invitados. De hecho, voy a dejar por aquí algunas bolseras. Sí, así es. Dinos nuevamente, ¿cómo los encontramos? ¿En redes sociales algún teléfono que nos dejes para el público? Sí, 3313-4382-32. Y en redes sociales los encontramos como... Nuevos Modelos de Filantropía C. Bien, pues gracias por compartir lo que están haciendo. Gracias, Carla.